Con motivo de cumplirse 20 años de la tragedia ocurrida en la localidad de Cariaco, Estado Sucre, el Cuerpo de Bomberos del Municipio Francisco Javier Pulgar comenzó un recorrido por las unidades educativas de nuestro municipio, en el que se les imparte a niños y docentes clases y prácticas de desalojo, primeros auxilios y números de emergencias de los cuerpos de seguridad más cercanos. Entre las escuelas visitadas se encuentran Escuela Básica Puerto de Santa Rosa, Escuela La Fortuna, Escuela Santa Bárbara, Prescolar Nancy Fernández, la Escuela de Niños Especiales y Liceos de la Parroquia Carlos Quevedo. Esta actividad se estará impartiendo en el resto de las unidades educativas durante el mes de julio. Entonces nosotros qué vamos a hacer hoy, nos vamos a preparar y a conocer las previsiones ante un terremoto, cómo vamos a buscar la posición para cubrirnos y cómo vamos a hacer la evacuación para salir de nuestro salón de clases, acompañado de nuestra maestra. Desde el municipio Francisco Javier Pulgar, para NT Noticias, reportó Jessica Cordero.